Voy a hablar de quién fue Felipe I de Castilla o Felipe de Asburgo, que además fue monarca de Castilla y murió muy joven y quien heredó más tarde los tronos, bueno el trono así de todos los ordenos hispánicos. Aparte luego del Sacro Imperio fue su hijo, que fue Carlos I de España y V de Alemania y voy a dar una biografía sobre esta figura también, aparte que fue el padre de Carlos de Asburgo, el futuro, como he dicho yo, Carlos V en Sacro Imperio y bueno, primero en la corona de Castilla y de Aragón, España en sí, entre todos los reinos. Y luego, bueno, pues se casó con una de las hijas de los reyes católicos, como fue Juana de Trastámara. Y bueno, comenzamos hablando de la biografía de Felipe de Asburgo, o bueno, que luego más tarde se conoció como Felipe I de la Hermosa, así que vamos con ello. Felipe de Asburgo nació el 22 de julio de 1478 en Brujas, en Flandes. Sus padres fueron el emperador Maximiliano I del Sacro Imperio y María de Borgoña. Bueno, a punto de ello, su padre, Maximiliano I, pactó esa alianza con la hija de los reyes católicos, es decir, la alianza matrimonial entre Felipe de Asburgo, su hijo, y Juana de Trastámara, que fue la hija de los reyes católicos, de Isabel y Fernando. Y bueno, esto se produjo durante el conflicto, en el que hubo la unión de la Liga Santa, por la cual, bueno, la corona de Castilla y Aragón, unido al Sacro Imperio, al Reino Unido, Nápoles, Génova, Milán, se enfrentaron a Francia por pretensiones en los territorios italianos. Y bueno, por último decir que murió en el muro el 25 de septiembre de 1506 al beber un vaso de agua muy fría, debido, bueno, al juego de la pelota, bueno, que ahora os explicaré en las siguientes diapositivas. En 1502, Felipe de Asburgo y Juana de Trastámara fueron los herederos al trono de Castilla. En 1503, Felipe de Asburgo firmó el Tratado de León, y a partir de ahí, las relaciones con Fernando Católico, es decir, de ambos, tanto de Felipe de Asburgo como de Fernando Católico, comenzaron a deteriorarse. Y esto vino porque el propio Felipe de Asburgo concedió una serie de cosas a la corona francesa y eso a Fernando Católico no le gustó mucho. Entonces, y que provocó que hubiera esas rencillas. Entonces, al morir Isabel, la católica, en 1504, Felipe de Asburgo y Juana de Trastámara fueron los herederos al trono de la corona de Castilla. Fernando el Católico siguió como regente la corona de Castilla hasta la llegada de ambos. Y, bueno, en cuanto al reinado ya, en 1504, y en esa concordia de Salamanca, de 1505, se estableció ese gobierno tripartito entre Fernando, Felipe y Juana. Pero la relación entre Fernando el Católico y Felipe de Asburgo cada vez era mucho más tensa. Felipe de Asburgo llegó a España, o a la corona de Castilla, en 1506, a la cabeza con su ejército alemán. Entonces, lo que hizo el propio Felipe de Asburgo es agrupar a su alrededor a los nobles castellanos que están descontentos. Y Fernando el Católico tuvo que admitir su retirada de la corona de Castilla como regente con el fin de evitar cualquier conflicto, es decir, una guerra civil. Porque años anteriores se produjo, y esto lo comento, se produjo una guerra civil entre Juan Álabel Trameja e Isabel la Católica, es decir, la guerra civil castellana, con la cual, bueno, al morir Enrique IV, pues, lo que no quería Fernando el Católico era que hubiese otro enfrentamiento dentro de la corona de Castilla. Y ya, en las Cortes de Granada de Bolí, bueno, se negaron a la declarada de incapacidad de Juana, y a partir de ahí, bueno, pues Felipe de Asburgo ya se convirtió en monarca como Felipe I de Castilla, y bueno, ahí comenzó su reinado, o su breve reinado, en el trono castellano. Y para finalizar, al convertirse Felipe I en monarca de la corona de Castilla, comenzó su reparto en Dávidas y Prevenas entre los nobles para obtener apoyo. El problema es del reinado breve. En 1506 murió, jugando al juego de la pelota, y bueno, tomó agua fría, y con ello, bueno, falleció el monarca. Pero, a partir de ahí, bueno, ya Fernando el Católico se hizo cargo de la corona de Castilla, aparte también de la corona de Aragón, como por ejemplo el cardenal Cisneos, también, que fue regente durante varios ríos, hasta que se produjera, o se produjese la llegada del futuro hijo de Felipe, de Felipe I de Castilla, y bueno, pues, con todo ello, bueno, dos de sus hijos, tanto Carlos de Asburgo, que se convirtió más tarde en monarca de la corona de Castilla y de Aragón en 1517, justo en ese año murió el cardenal Cisneos, y se convirtió como Carlos I hasta su abdicación en 1556. Y luego, como emperador del Sacro Imperio, desde 1520 hasta 1556, cuando su abuelo Maximiliano I de Asburgo, es decir, Maximiliano I de Sacro Imperio, bueno, falleció. Su otro hijo, Fernando de Asburgo, Fernando de Asburgo, que nació en Alcalá, que se convirtió luego en el futuro Fernando I, emperador del Sacro Imperio, que estuvo gobernando desde 1556 hasta su muerte, 1564. Y a partir de ahí, bueno, pues, finalizo con este vídeo, y bueno, comento además que tengo rara historia, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.